En Japón, cuando de repente surge alguien con gran talento, lo llamamos aparecer como un cometa. El año pasado, Sajenka apareció como un cometa en Tokio. Es un restaurante de comida china creativa que abrió en febrero de 2017. Y el año pasado, consiguió dos estrellas Michelin. El chef Tomoya Kawada inició su carrera en un restaurante de cocina china. Durante 10 años, aprendió cocina china, especialmente la de la región de Sichuan. Después, para conocer la alta cocina japonesa, empezó a trabajar en el restaurante Ryugin. Durante 10 años, adquirió la filosofía y las técnicas de la cocina japonesa. Los dos últimos años, trabajó como segundo chef en el restaurante Ryugin en Taiwán. Hoy día. La cocina té que hoy día hace en Sajenka es único. Al pescado, a la carne y a las verduras, les saca sus características más ocultas, combinando los conceptos de las cocinas china y japonesa. Otra especialidad que tiene es el té. De hecho, es un fanático del té. El mundo del té chino de alta calidad es de una gran profundidad. Hay muchísimos tipos y variedades. En lesiones pequeñas con escasa producción, hay tipos de té de elaboración artesanal que llegan a costar una fortuna. Algo como Román de Conti en el vino. El señor Kawada, en su cocina, utiliza distintos tipos de té. Chinos, taiwaneses y japoneses. De hecho, tiene un menú de registración donde cada plato va maridado con un tipo de té distinto. Los resultados son sorprendentes. Creo que en la actualidad no hay nadie que haya podido mejorar un plato gracias a la potencia de un té como él lo hace. Con ustedes, Kawada-san. Gracias. 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 Hoy vamos a visitar el canal de Chaguenca de Chaguenca de Paola Ponoia. Puedo agradecerle a todos. Y, este año, por favor, me agradezco. Y, por favor, me agradezco. Ahora, voy a hacer un poco más sencillo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Es un saludo que se llama la carne de carne de carne. La carne de carne y el chávez de carne es un saludo. Este es el final de la charla de la charla. La charla de la charla de la charla. ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 それでは最後に日本の玉露茶を使ったサゼンカのチャーブラソーメンという前菜を作ります。 まずベースとなるスープを作ります。 こちらが油のない鶏のミンチ肉です。 こちらに鶏ガラスープを加えていきます。 よくほぐします。 こちらを火にかけます。 こちらに今度は加えます。 こちらに今度は加えます。 Gracias. 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 Y es un poco de agua, y es un poco de sabor. El agua en el agua en el agua, es decir, que el agua en el agua en el agua. Aquí es el agua en el agua en el agua. y y y y y y y Aquí tenemos 2 tipos de chava que se utiliza. 2 tipos de chava que se utiliza. 2 tipos de chava que se utiliza. Aquí tenemos 6g. Aquí tenemos 60g. Aquí tenemos 60g. 2 tipos de chava que se utiliza. Y ya está. Entonces, vamos a poner en el diseño. Y ya está listo. 1 2 1 2 2 2 2 Aquí vamos a ver cómo se puede ver cómo se puede ver cómo se puede ver. ¡Suscríbete al canal! Es decir, que es el colorido de la tienda de la tienda, que es el colorido de la tienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!